¡Fuerto! 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 Hola, yo soy Belendina y él es Fernando y entre las dos somos literatura en pantuflas Hoy vamos a estar con... El viaje del héroe. Los doce pasos que pensó Joseph Campbell para analizar muchas de las obras literarias, pero con un personaje muy en particular hoy. El primer paso es que tenemos un mundo real, digamos, un mundo normal, que nuestro protagonista está viviendo tranquilo con su familia. Entonces, esa comodidad se ve interrumpida por el llamado a la aventura, en donde al héroe se le presenta una misión que generalmente es obtener un objeto mágico, con poderes importantes. Pero en un momento el protagonista decide que dejar la aventura es atendida en muchos lugares. Es difícil. Como dije recién, es un momento duro para analizar. Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la selección. Las dudas se resuelven cuando tiene un encuentro con el mentor. El mentor le va a dar las herramientas necesarias para que nuestro héroe emprenda la aventura. La siguiente parte es cruzando el umbral. El umbral puede ser real o ficticio y no es otra cosa que nuestro héroe ya terminó su práctica con el mentor y está listo para afrontar el viaje y ya ha perdido todos sus miedos. Comienza la etapa de las pruebas y ahí descubre quiénes son sus amigos y sus enemigos. Generalmente consta de tres desafíos, uno más difícil que el otro, en donde en ese camino va descubriendo quiénes son sus aliados y quiénes sus enemigos. Están casi en la cueva final. Pero nunca nada es fácil. Se acerca el punto más difícil y más peligroso de su misión. Cuando ya casi está tocando lo que ansía con sus manos, llega el acercamiento a la cueva más profunda. Y aquí falla y se replantea todas las dudas que dijimos anteriormente. En el momento más oscuro de nuestro héroe, parece resolverlo con la ayuda de sus aliados, del mentor y de todo lo que aprendió en el último fracaso. Se nos terminó el Mundial. Francia a cuartos de final. El peor partido de Argentina en el Mundial. Con tan poco nos dejaron afuera. Tuvimos suerte. Se acerca la gran prueba. Y aquí es cuando está a un paso de lograr lo que tanto hacía anhelado desde el primer principio. Es a todo o nada. ¿Alguien duda que va a triunfar? Aquí hay algunos autores que para darle más intriga, más suspenso y más dramatismo, dividen este encuentro final en tres subdivisiones. Pero después de todo eso, llega a tener su recompensa. Esa que tanto anhelaba. Ese objeto mágico que fue el motor de todo el viaje. La historia no termina acá, pues empieza lo que podría ser lo más importante, el camino final. Aquí el héroe, de regreso, se reencuentra con sus aliados y agradece a su mentor. Es el momento de festejo y reflexión. El objeto mágico no es solo el protagonista, es de todos. ¡Gracias! Llegamos al último momento del viaje, la resurrección. El héroe ha vuelto, pero ha vuelto cambiado. Ya no es el mismo. No es ese simple mortal que ha emprendido aquel viaje que recordamos al principio de la historia. Y ahora con su objeto mágico y su nueva forma de ver las cosas, inspira a los demás. Cambia a su lugar de origen y se vuelve eterno. ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos en estos videos del Mundial y quizás sea el último, uniendo la literatura y el fútbol. Nunca mejor dicho, analizamos la figura de Lionel Andrés Messi como el paradigma de un héroe de literatura o de ficción. Bueno, y hasta acá acabo el video, espero que les haya gustado, déjenme like, suscríbanse, convertirle con sus amigos, animos y todo alrededor, siéntanse en Instagram, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok y acá obviamente, lo más importante y nada. Gracias. 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 Gracias.